Me llamo Suhey y me gustaría que mi México sea, que tenga más limpieza y yo México mejor, no simplemente sea tirar basura y todo eso. También tomar en cuenta más a los jóvenes y no solo a las personas adultas, eso es lo que más me importa a mí.